En este caso, obviamente antes de poder empezar a hacer las impresiones 3D que yo hago, tengo que, o sea, parto desde la base bidimensional para después ir a la parte tridimensional. Y esto requiere obviamente un proceso de planificación previo. Y una parte importante en ese sentido es trabajar con colores distintos para entender que cada parte es distinta. Ahora, si es que vamos al archivo Blender acá, esto está traspasado. Aquí yo invertí esto simplemente porque la parte que queda en contacto con la cama de impresión queda más lisa. Y por eso lo di vuelta para que esto, digamos, la parte que queda hacia afuera quede más lisa y así cuando se pinte no tenga tanta textura de los filamentos o cosas de imperfecciones que quedan en la última capa de impresión. Es un tema práctico nomás. Pero si se fijan, aquí esto está dividido en distintas partes que tienen distintos colores. En este momento están unificadas, pero es básicamente porque ya está listo para impresión. Hay algunas partes que quedan aquí entre medio, que son esta y esta, por ejemplo. Que van a tener una altura distinta que debe ser la misma altura de la parte morada porque obviamente por razones prácticas esta parte no puede tener algo flotando ahí en términos físicos. Por lo tanto va a tener que ser impresa en la base que es esta parte verde que se ve. Pero no lo puse en verde justamente para poder identificarlos bien y acordarme que a eso le tengo que dar la misma extrusión o el mismo grosor que esto. Cada una de estas partes después va armada como un puzzle porque también van impresas, quedan como elementos sueltos que se pintan por separado y después se ponen acá adentro. Así como si fuera un puzzle, cada una va en su lugar. De esa manera es mucho más fácil pintarlas por separado. Si fuera un solo elemento sería más difícil. Entonces esa es un poco la... Quizás no tengo que traspasar, no tengo que traducirlo tanto a un tema ya de material o de algo que sea físicamente correcto o factible. Pero sí tengo que, como en el caso de lo que vimos recién acá, pensar o darle un poco vuelta a cómo quiero que se vea el texto. Quiero que tenga un contorno o un trazo bien grande alrededor, algo que lo contenga. Y en ese sentido, ¿cómo quiero que sea? Quiero que sea solamente una parte sólida desde la cual va a sobresalir después el texto. Vamos a cambiar esto para que... Ya, quiero que sea una parte sólida, así. O quiero que embebido. Quiero que... Hacia adentro. Ya, porque son juegos que obviamente nos van a dar resultados distintos cuando lo vemos de distintas perspectivas. ¿Ya? El color... Si es que usamos la misma configuración de Illustrator que yo les mostré recién, que yo les mandé, va a ser traspasado a Blender. Ahora, no significa que en Blender, si ustedes se fijan, en este momento ese es el color que fue heredado desde Illustrator. ¿Ya? Pero si yo lo cambio, si veo esto en los sombreadores materiales, o sea, de material, se van a ver distintos. ¿Ya? Estos son solamente los atributos originales de los trazos. ¿Ya? No significa que yo después no los pueda cambiar, no puedo utilizar los nodos, aplicar texturas, etc. No, gracias a vosotros. Bueno, gracias a vosotros. Gracias.